Horóscopo de Piscis para hoy, viernes, 31 de marzo de 2023 Si te propones ahorrar en serio, pronto podrás hacer una compra importante, Piscis, tienes que ponerte a ello para reducir gastos, no es el momento de derrochar. Estás de capa caída en el trabajo y con ganas de dejarlo, pero habrá cambios. Quieres que en tu pareja reine la armonía y pondrás mucho de tu parte. En el amor, no te preocupes en ningún momento, porque la relación es incondicionalmente positiva. Hoy es el día en el que la intimidad y la ternura se funden con la ilusión. Aunque te encuentres bien, nunca está de más seguir un estilo de vida sano. Te vas a sentir fuerte y con alegría, y te mantendrás así durante un tiempo. Por tu salud, intenta hacer algo más de ejercicio. No pierdas de vista tus metas, síguelas, y pase lo que pase, no te desalientes, llegarás a conseguir lo que te has propuesto. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario.